Hola a los deportes en el oriente colombiano, bienvenidos. Alianza Petrolero decidió cancelar todas sus actividades como medida preventiva ante la propagación del coronavirus. Los jugadores deben estar en sus casas. Alianza se sumó a la iniciativa de varios equipos del país y no entrenará hasta nueva orden. Tanto el equipo profesional como las divisiones menores y la CAE. Todos deberán ir a sus casas, permanecer allí hasta nueva orden. Por su parte Atlético Bucaramanga hasta hoy ha entrenado, sin mucha claridad de lo que puede pasar. La planificación ha cambiado, hoy nos encontramos que no viajamos, que no tenemos competencia. Y empezamos una semana a la que viene pensando que puede haber competencia. Eso sí, los jugadores tratan de tener las medidas de higiene y cuidados necesarias para evitar el virus. Yo mantengo un jaboncita antibacterial en el bolso y mantengo la mano en las manos para el cuidado de eso. Medellín y América de Cali son algunos de los equipos que junto a Alianza Petrolera tomaron la decisión de parar todas las actividades deportivas.